Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 En este momento, en este momento, se presenta a través del Sénégal. Pero más particularmente, en este momento, es la razón de tiésse. En este momento, el presidente de la zona norte. Yo le llamo el top of mind de su generación. Mousséma Sambadou. En este momento, en este momento, en este momento, el final de la Norte 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 de la Norte. ¿Y qué me dan elimiento de tus señales de la Norte 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 de la Norte? Gracias y agradecemos todos los enfocados y los invitados por acompañarnos de la Norte de la Norte. Y agradecemos los agresores por este evento. Hemos iniciativa para organizar este evento. Nuestra concentración si o sea, el objetivo del evento está un poco diferente. en cuanto a los otros turnos. Porque en Imbébet Litay, yo tengo un hermano, que es un nacional como el Kabir Pen, que es un internacional sénégalais basquet, que se ha iniciado para hacer el start de raíz. Se ha iniciado, todos los que se han iniciado, los que se han iniciado, se han iniciado de fédérer las fuerzas en el que se han iniciado. Así que se han iniciado. Se han iniciado para hacer una buena idea. Los que se han iniciado, son colegios de la Fuerza, son colegios de la Fuerza, y son colegios de la Fuerza. Los que se han iniciado, se han iniciado. Los que se han organizado, se han realizado un poco de forma diferente de los otros turnos. Los que se han iniciado, son colegios de la Fuerza. Los que se han iniciado, los que se han iniciado, los que se han iniciado, se apoyen a este proyecto. El Micoboyedepo est un buen artículo. Los que se han iniciado, los que se han iniciado, así decían, esos colegios de la Fuerza. El Micoboyedepo pas a este proyecto en el trabajo. El Micoboyedepo pas a este proyecto, pero no es suficiente, y hay una vida de la vida. Tú dors tranquillamente y tú eres aquí. Si te vayas a eso, no te lo desiones. Así que te ayudas a ser el camino para ti. No hemos hésitido para venir aquí y a los asistir, los acompañar con respecto a esta belle final. ¡Bien, bien, bien! ¡Masambo Diop! Estas sonido a la que nos amigas y nos amigas. ¡Masambo Diop! ¿Cuál es la relación entre el jugador y el jugador y el jugador? Yo soy de Maracan, Tchewo, ASSOM, Genance Toyo y a un club. Ellos me han ganado para jugar en el basquet. Ellos me han ganado. Yo seguí el basquet, y yo lo amo. Es un esfuerzo que me conoce. Cuando uno de los estudiantes, cuando uno de los estudiantes, 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 uno de los estudiantes. Si los estudiantes se movilizan, cuando uno de los estudiantes, uno de los estudiantes, uno de los estudiantes que los estudiantes se movilizan. Así que se convierte en todas las oportunidades para conocer la familia de Tchewo. Y creo que es el comienzo. En un momento, el partenamiento se va a continuar. Todo lo que nos ayudan a los estudiantes. Se nos ayudan a participar. ¡Inchá Allah! Gracias por ver el tiempo. y ahora todos están en la historia del país para venir a ver el bosque y ver el bosque y ver el bosque y ver el bosque no puedo decir todo el bosque y no puedo decir todo el bosque pero si el bosque debes de ser lo que debes de ver en su vida que debes de tener algo que debes de ser o lo que debes de ser el bosque debes de ser si tu hablas la movilización Por lo que hay gente que estábamos en el mundo, hay gente que estábamos en el mundo. También se ve la gente que estábamos en el mundo. Porque si yo tengo un mundo de la gente, no tengo un mundo de la gente. Yo tengo que hacer un mundo de la gente, yo tengo que hacer un mundo de la gente. Yo tengo que hacer un mundo muy bien. L'environnement se hace y me atire. Porque para que no me guste mucho. Si tu quieres comer, tienes que tener un ambiente tranquilo. Así que los esfuerzos que se realizan van a permitir que los jóvenes que llegan a venir aquí para trabajar. Y también para que puedan ver el ambiente, el ambiente de vida, puedan permitir que todos los que quieran sporte, puedan saber qué es el basquet. ¿Por qué? Si me gusta mucho, yo creo que es prácticamente el sport que veo a la televisión, que es el fútbol, que me gusta y el basquet. Nosotros les agradecemos, nos agradecemos y nos agradecemos. Los otros no tienen que copiar sobre eso. La familia Chiesa es mi familia. La familia Chiesa es mi familia. La familia Chiesa es mi familia. Mi equipo es mi equipo. Pero tengo que ser un finalista. Y tengo que ser un ganador. Y también felicitarme por el equipo de EPT. Mi equipo es mi compañero. Y también el equipo de Rai. El equipo de Rai es muy importante. El equipo de Rai es muy importante. Y también el equipo de Rai es muy importante. El equipo de Rai es el finalista. La familia Chiesa es Rai. Nosotros les demandan de hacer play. Que el maire ganja. Y nos felicitarán a los ganadores. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!